Buenos días para los que van llegando, tenemos en la parte inferior derecha jugando como Terran de color azul, representando a la escuadra de Shubify Rebellion desde Corea, el es Bion. Y en la parte superior izquierda jugando como ser de color rojo, ex representante de la escuadra de Team NB, también desde Corea, el es DRG. Fíjense nada más aquí a DRG, bro. Vamos a ver qué es lo que sucede con DRG, le está proxiando, hermano. ¿Viste que ya se retiró Nib? No, no sabía que ya se había retirado Nib. La semana antepasada jugó en la World Team League, pero la verdad es que jugó de una manera muy, muy pobre, lo hicieron como quisieron. Así es que no sería nada raro que ya Nib dijera, ya di lo que tenía que dar, hasta aquí nomás. Wow, qué mala noticia. No lo he visto en Wikipedia, pero igual eventualmente me enteraré. Ahí, gracias por el dato, señores. Qué feo. Pero bueno, mientras hay que aprovechar lo que se tiene aquí, señores. Bion, DRG, Ryong, Maru, a todos los jugadores que podamos castear de manera frecuente, es bienvenido, señores. Veritate, ¿cómo estás, hermano? Saludos. Bienvenido. No tenemos delay, señores. Ok, en este mapa, en el Dragon Skills, lo más normal es taponear la entrada de la base natural, así como lo hizo Maru contra Reynor en el Ace Match de Onsite Gaming contra Casey Gaming. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en la World Team League? Pero aquí está ya el proxy, hermano, de DRG. Y Bion no sospecha ni tantito, hermano. ¿Ya vieron? Esa es la visión de Bion. No sospecha, pero para ni madres. Y es Roach Warren. ¡Oh, qué terrible! Va a ser Roach de Cucarachas. Bion obviamente va a llegar, se va a dar cuenta que no hay segunda base y dice, se las va a oler, va a decir, este bro me está haciendo algo. No hay segunda base, me va a proxyar. Claro, no hay segunda base y es demasiado obvio que si el Zerg no tiene su segunda base, porque lo normal que es cuando el Reaper llega es de que la segunda base ya está totalmente ejecutada y la tercera base está en producción. Y es por eso que el Reaper, su tarea principal es verificar si ya existe una tercera base o a veces denegarla inclusive, ¿no? Matar al trabajador y denegársela. Así te quería agarrar, puerco. Así te quería agarrar, puerco. Los Reapers detectan por completo este proxy. Ravailer. El búnker sí que terminó. El búnker terminó de construirse, pero ya el daño se está empezando a ejercer. No se quiere comprometer a un Let's Game y el buen DRG. Por eso le estaba diciendo que el Let's Game de DRG y Bion en el Terran Contra Sergi es sencillamente extraordinario, porque sí es cansado, porque son juegos de hasta 25 minutos. Muy emocionantes, no me malentiendan. De esos 25 minutos, cada maldito segundo vale la pena. Sobre todo la composición de DRG contra Bion específicamente era Serling Bailing Muta, lo más clásico en mis mejores tiempos de caster en Alpha X. Se acuerdan, ¿no? Que traíamos a cada rato Bion DRG. Pero ya después de tanto tiempo, como que yo creo que ya DRG dice, no, no me quiero comprometer a un juego largo. Te quiero matar lo más rápido posible. Ve nada más cómo está entrando con permisito. Dice Monchito, el buen DRG sigue invirtiendo en otra cucaracha. Sigue pegando, sigue pegando. El desgraciado ya fueron 9 kills en contra de Bion. Recuerden que es eliminación directa. Aquí el que pierda GG, well player, como diría mi amigo de Novak. Y pues hasta luego. Así es que aquí es todavía un compromiso más y más grande. Aquí el Bunker igual está muy bien, ¿eh? El Bunker está dándole muchísimo tiempo ahí a Bion. Y recuerden que DRG está invirtiendo a cambio de nada. GG, well player. Bion por resistencia toma el primer punto a su favor. Y en la parte superior derecha, jugando como set de color azul, el representante del escuadra Team NB, el es DRG. Bueno, pues vamos a ver cómo es el desenlace de esta historia, chicos y chicas. Bienvenidos a los que van llegando. Estamos completamente en vivo con cero segundos de delay. Les recuerdo que tenemos el cupón de Macerino que está apareciendo de manera frecuente ahí en el chat. Ustedes pueden poner comando Macerino y pueden entrar y donar de manera gratuita. .25 centados de dólar para ayudar al incremento de nuestra bolsa de premios. Y esto, como siempre, desde que conocen los showmails de Alfex, nos ayuda y nos incentiva a seguir trayendo este tipo de propuestas, este tipo de minicircuitos, mejores de 9, mejores de 11, mejores de 7. Así es que a través de estos dos años, pues la verdad es que su apoyo de todo el público en todos los idiomas y Macerino han hecho posible esto, señores, este tipo de eventos. De antemano, muchísimas gracias y que continúe, señores. Dice, ¿y el robot Serral en qué equipo está? Si ya se fue de ENCE. Está en Basilisco. De hecho, es compañero de Reynor y de Trigger. Entonces, Reynor y Serral, compañeros de equipo, hermano. Wow, increíble. No tiene mucho, ¿eh? Reynor hace, creo, una semana, salió de Kaisi Gaming y se firmó en las filas de Basilisco junto con Serral. Serral antes de Intellectual Masters es cuando cambió de equipo y Trigger, no me acuerdo cuándo se cambió de equipo, pero sí, también es compañero de ellos. Bueno, parece ser que aquí DRG... Bueno, no parece. Aquí ya DRG, ya está saliendo de manera normal con su segunda base, su tercera inclusive. Y Bion, vamos a analizarlo un poquito, tiene su segunda y viene ofensiva directa, hermano. Doble Barraca, Tecnolab y Reactor, lo cual significa súper agresión. Como se darán cuenta, no hay Reaper. Y cuando no hay Reaper, perdón, es que va a llegar una gran estocada de Marines a tratar de arruinar el Erly de el CR. De hecho, esta Bill, esta Bill que está haciendo en estos momentos el buen Pion, se le ha ejecutado a Reynor y a Serral y le ha salido bien al desgraciado. Hubo un showmatch hace mucho tiempo, hace como un año o dos. Un año y medio, más o menos. Un mejor de siete entre Serral y Bion que hicimos aquí en el equipo. Y justamente es cuando Bion empezó a hacer esto de una manera ya más recurrente. Opening de Doble Barraca o Triple, depende. Y es una gran ofensiva en contra del Serk porque el Serk normalmente esperaría, ya saben, lo clásico, Helion Reaper. Pero cuando hay opening de Triple Barraca o Doble Barraca es agresión total, procurar matar Reynas, Serlings y hasta en casos ya muy, muy, muy fatales de negar la tercera. Así es que vamos a ver cuál va a ser el juego completo de Bion en este match. Recuerden que estamos a Match Point. Un punto más para Bion y pasaría a las semifinales el día de mañana. Reynor dijo en Twitter que se amundó a Holanda y no tendrá internet hasta el 6 de marzo. Eso sí no lo sabía, Jade. Pues la verdad, a mí me gustó mucho cómo jugó Reynor en la World Team League. Me gustó mucho cómo le jugó a Maru. Digo, fue un mejor de uno. Digo, no es mucho, obviamente, pero, digo, gracias a Reynor le ganaron al equipo de Maru en Onside Gaming y pasaron a las grandes finales. Obviamente todo el trabajo antes de la fase de playoffs la mayor parte la hizo a Oliveira. O sea, definitivamente Reynor sí no mostró un nivel así bien, pero al menos Reynor ayudó en el punto crítico en el ace match contra Maru en un mejor de uno y le ganó. Sí, su juego no está al 100%, también concuerdo en eso, pero a mí me gustó cómo jugó el desgraciado. O sea, sí le doy como el voto de confianza de que, bueno, al menos en ese mejor de uno o mejor de dos que te mostraste en la World Team League la verdad es que no estuvo tan mal. Pero bueno, regresando al presente, señores, Bion llevando toda la iniciativa del juego. ¿Y cuándo es esto? Olvidé mencionar. O si lo mencioné, pues bueno, aquí les va de nuevo. Normalmente cuando Bion es opening de doble o triple barraca el timing push es antes porque el timing push es al minuto 7 aproximadamente cuando es juego estándar de Terran contra Serg. Pero cuando es un opening hiper ofensivo es justamente llegar al minuto 5 o un poquito después quizá mucho antes del 6 pero ya con una estocada grande de Marines y obviamente con el skin pack como justamente ahora. Entonces ahí que sea lo que Dios quiera matar todas las reinas posibles ¿no? Así que es una gran estocada, señores. Al menos se mató 3 y tiene que salir de ahí por el surrounding de Serlings. Vamos a ver cuántas reinas fueron. Sí, en efecto, fueron 3 reinas, 7 Serlings, 1 Overlord y 4 Marines. Por eso les digo la intención de este juego a veces sí es acabar el juego. Me ha tocado ver, por ejemplo, Maru en contra de Solar opening de full barraca estima hacia adelante GG well played. Literal, el partido se acaba en el minuto 5 y medio. En la mayoría, pero es lo que menos pasa. O sea, ese tipo de escenarios pasa pero con menos frecuencia. Lo que normalmente pasa es de que el Terran arruina la tercera base del Ser, lo arruina en su early game y por supuesto tiene un arranque de mid game bastante pobre el Ser y por ende se va muriendo conforme van pasando los minutos. Así es que esto es justamente lo que está intentando hacer Bion. Arruinarlo por completo. Otra reina que se cae. Ahí tenemos a Infuse. Todavía no hay Baelix y ya lo trae aquí a la zona donde está el tanque aquí en la retaguardia. Damixtas y caballeros tiene que salir de ahí. Las reinas tienen que agarrar su camino para no estar ahí de rango de tiro, señores. ¿Tampoco hay ningún protos con nivel? Claro que no. Claro que sí tenemos protos con buen nivel. Por supuesto, Max Paxi Hero y Stats ahora que acaba de regresar. Por supuesto que tenemos protos de muy buen nivel. De hecho, en las copas semanales lo que predomina son los protos de altísimo nivel. Por supuesto que sí. Y te lo dice alguien que castea todos los sábados a coreanos. Y sí, no. No, no, no. Ahí sí, perdónenme, pero por estadística hoy día tenemos buenos protos con mucho nivel. Hero sobre todo. Max Paxi también ni se diga. Classic también está jugando muy bien últimamente. Muy, muy bien. Está retomando muy buen nivel. ¡Oh, en la cara, bro! ¡Oh, este día aquí! Todo un loquillo quiso quitarse toda la ofensiva del Derran. Nada más que Kivion ya había previsto ahí una muralla. Lástima que esa raza es limitada. Versátil. ¡Oh, sí, exacto! Pero no, señores. Sí, sí tenemos buen protos hoy día con un muy buen nivel. Me atrevería a decir que Classic retomó de una muy buena forma y acabamos de ver a Creator el fin de semana pasada en las Open Cups contra Dark y le ganó a Dark. ¿Se acuerdan que en Intellectual Masters Dark descalificó a Creator? Una gran partida. Pues bueno, Creator se acaba de vengar el día... el día lunes en la Open Cup de Américas. Se acaba de vengar en contra de Creator. Así es que tenemos buenos protos, señores. Aquí en la escena todavía. Pero no ganan una Karubitze los protos. Pero el hecho de que no ganen Karubitze no quiere decir que sean protos mediocres o que sean malos. Simplemente no ganaron y es todo. Pero no, señores. Estadísticamente tenemos buenos protos todavía al día de hoy al menos. Sobre todo los mejores ponentes de protos hoy día es Giro en primer puesto y en segundo Maxi Paxi. Vean nada más ahí. Cuello de botella, señores. Zerling Binks. ¡Wow! Se estrella con todo el buen DRD. Se avienta la buena de Dios. No, hermano, no. Un daño gravísimo. 11 trabajadores y predominan Zerling. Tenemos intercambio de base. Los Marines llegando en la parte superior. Fueron 16 kills contra Avion. Y pues bueno, aquí definitivamente va a tener que regresar pero el daño ya se hizo, señores. Al menos Bion sigue teniendo dos bases minando. 21 kills contra 4 hasta el momento en contra de DRG. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Esta partida todavía sigue en pie de guerra. 33 kills en contra de Bion. DRG quitándoselo de encima de buena forma. Fueron 32 trabajadores en contra del Terran. 4 hasta el momento en contra de DRG. DRG está ganando un poquito más de confianza. Se avienta totalmente hacia el frente. ¡Sandwich! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ese DRG un loquillo y las reinas se está asando por completo. Los libertadores, chicos y chicas. Buena maniobrabilidad por parte de DRG ofensivamente hablando y por supuesto defensiva. ¡Dios santo! 6 reinas han muerto hasta el momento por parte del SERG de DRG y en estos momentos tiene 14 para hostigar. Eran un millón de reinas. Yo no vi ahí 14, yo definitivamente vi un millón de reinas ahí desmadrando por completo los libertadores. No, hermano, qué buen partido. Esos que nombraste te ganan una copa de medio pelo. Hero acaba de ganar una GSL el año pasado, temporada 2, ganó una Dreamhack el mismo año en primer lugar y copas semanales ganó al menos 20 de las Open Cups en primer lugar tanto en América como en Corea. Así es que Hero siendo pronto se ha ganado algo muy importante. Bueno, dos cosas muy importantes. Dreamhack Atlanta y GSL temporada 2 del año pasado. Sin mencionar las 20 copas semanales porque el ganar copas semanales tampoco es cualquier cosa aparte que forma parte del circuito mundial. Entonces, realmente sí hay protos de nivel, señores. Hoy día sí tenemos protos de gran nivel. Por eso les digo el mejor exponente es Hero, sin duda. Y no es porque yo lo diga, son estadísticas y ahí están. Ahí hay el micro, el micro por parte de Micro Jackson, el Ayuoki. Vamos a ver que ya viene por el lado derecho. Aquí entrando a la base principal, Danitas y Caballeros. Tiene el Tier 1, recuerden que Bion sigue en Tier 1. DRG ya tiene Caparazón 2, tiene velocidad, tiene cancho centrífugos. Las reinas, hermano, las reinas de América. Toda esta aglomeración de Marines, hermano. No, la América no puede, no puede recoger a los Marines y es una historia muy triste lo que estamos viendo. Las reinas definitivamente devorando. Qué escena tan más gore. Acabamos de ver si hay niños, por favor, tápenle los ojos. Esto no está, yo no lo tenía planeado que esto se viera en el stream, señores, pero es una escena muy fuerte, así es que disculpen. Dios, qué buena forma de masacre ahí a todos los Marines. Vamos a ver aquí el recur... Perdón, tengo algo de tos. Vamos a ver aquí los recursos. Hasta el momento 11,725 para el CERC con un total de 334 y Bion con 8,925 en recursos con 126. Vamos a ver el valor del ejército. No, Bion tiene ahí en gas de spino. 1500, 4175. Verán más ahí el focus a los CERNs y a los Bionings. Abajo de las escaleras, papá, sigue pegando por aquí y por allá, pero los Bionings detonan en los gorditos, como diría el buen Romsley. Sencillamente extraordinaria esta contraofensiva o un intento de contraofensiva por parte de Bion. La verdad es que sí está amarrando los pantalones y se está tirando totalmente hacia el frente. Lo que está súper bien por parte de DRG también es que su producción sigue siendo constante en tecnologías. Sigue trayendo ¡Uy, adiós ahí el Libertador! Sigue trayendo víboras, CERNs y demás. Sí, no, el micro de Bion ahí es sencillamente extraordinario. Lo que me gustó mucho es que mientras tiraba los CERNs y los Bionings, los gorditos o Marauders se ponían a tanquear. O sea, Bion ya se las ha de todas. O sea, realmente en una centésima de segundo posicionando cada unidad donde debe de ir. Ah, es que ver jugar a Bion es una maravilla. Bueno, el domingo pasado fue una tristeza ver a Bion. Fue así como algo muy muy triste y deprimente porque quedó 4 a 0 en un showmatch que presentamos aquí en el canal. Bion no le hizo ni cosquillas a Kiro. Lo hizo pedazos 4 a 0. Pero hoy Bion sí se levantó con buena forma, ¿eh? Vamos a ver CERNs y Bionings trayendo absolutamente todo chicos y chicas. La persecución vamos a ponerlo de este ángulo para que se vea mejor. Tenemos otro dropcito por parte de Bion. Ya Bion ya tiene el más 2. Esta médica sin embargo está comprometida en salud. Bumba para Citaria y volvemos a ver avión aquí en el arranque ofensivo. Sigue habiendo demasiado compromiso defensivo por parte de DRG. Las minas detonando de buena forma. Los Marines siguen llegando. Los Maraudes en el frente. No, DRG no puede más. Está fuera del trip. Tiene que regresar sí o sí. Vamos a caballeros. Tiene una cantidad limitada de Bionings. No, señores. Sin Bionings no va a poder ganar esto. Bueno, ahí al menos sí detonó un poco. Ya llegaron ahí las víboras en la parte aérea. Chiles y chicas y DRG. El desgraciado se lo está quitando de encima después de todo. Supply general igualado. 126, 132 y aquí pierde absolutamente todo. 141 para Bion. 133 para DRG. En trabajadores DRG arriba y Bion con 61. está bueno el partido ¿no? No, esas minas están haciendo un excelente trabajo. En pérdidas vamos a ver. 436 Zerlings, 32 trabajadores para el Terran, 7 para el Zerg. En trabajadores y en reinas 9. 9 reinas y un chingo de Marines. Ahora sí que ahí ya perdí la cuenta. Un chingo de Marines ha perdido ahí el Terran. 126 Marines y 16 Marauders. Ha habido mucha inversión, cambio de juego pero sigue predominando en la ofensiva del Terran. Y eso nada más. Sigue manteniendo una presión muy, muy grande en el mapa. ¡Ay! Aquí los Zanes tratando de hacer daño. Aquí esos Tecnolabs Bion también aparte de atacar de una manera continua sigue defendiendo en la parte central el mapa. Extraordinario. Sin mencionar que ya tiene el 3-3 y aquí tiene el 2-2 está peleando fuera del trip. Así que ustedes díganme la situación. ¡Ah! Nubes cagadoras pero aún así la aglomeración de Marines Marauders es sencillamente increíble, señores. Sigue llegando. DRG se y no defiende. Yo creo que ahora podría ser el inicio del fin. GG Well Play. En efecto fue un desgaste extraordinario para DRG y con esto damas y caballeros Bion toma el 2-0 y pasa a semifinales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!